Música Música ¡Suscríbete! 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 La goleada y el nigeriano casi mete su gol en su debut, pero le faltaba más. Asistencia espectacular para el Chaco, Juan Manuel Torres, que pone el segundo a los 44 de la segunda parte, partido liquidado. San Lorenzo gana el Clásico 2 a 0, asistencia de Orode, y así lo grita el Cholo, con Orión y con Rovira saliendo del banco, y con Simeone gritando como loco de un lado a otro, porque San Lorenzo terminaba de liquidar el encuentro, ganaba el Clásico con esa asistencia de Orode, que acá vemos, lo ve venir al Chaco Torres, que elude a Monzoni y convierte su segundo gol en primera, llegó el final. Y hace que el árbitro le cobró mano al jugador de excursionistas. Ah, bueno. Se preparan Quintana y Orode en excursio. El otro goleador, Federico Quintana. Sí, que tiene 10 unidades. Littre en velocidad, enganchándose con la mano, detuvo la carrera de Littre. Fue clara la infracción de Juan Manuel Fernández, un jugador que tuvo inferiores en Racing. Tiro libre para Olimpo. Ahí está Fasanela, gesto concentrado del arquero de excursionistas. Guillermo Sánchez para el envío de pelota quieta. Busca Díaz, busca Pavlovich. Está Littre. También está Tejera. Los grandotes de Olimpo buscan un segundo gol. Primero la variante en excursionistas. Se produce entonces la variante, se retira el número 4. Juan Manuel Fernández a la cancha del 17, Quintana. Y el otro cambio, se retira el 10, Hurdón, por el número 14, Orode. Félix Orode. Ahí está el nigeriano. A la cancha. El ex San Lorenzo y Chicago. El envío de Guillermo Sánchez. Tiro libre de Olimpo. El árbitro observa el programa en la cercanía del área. Mucho movimiento. Hollenbaugh lo agarra Littre. Ahí lo soltó. El centro viene para el segundo palo. Viene llegando Tejera. En la marca Sosa. Insiste Pavlovich. El cruce de Julián Villanueva. Y la primera pelota que toca, Félix Orode. No le permite Guillermo Sánchez. Hollenbaugh. La asistencia para Ledesma. Se le fue. Lateral para excursionistas. Vergés. Roldán. En la marca estaba Rosada. Continúa Roldán. Vergés. Por fuera le pasa a Hollenbaugh. La pelota para Félix Orode. La pedía Ledesma. Otra vez Orode que recibe de Hollenbaugh. Arranca el nigeriano. ¡Orode! ¡Tombolini! Cuando esperaba el rebote Quintana. Lo tenía Sanligeriano, Miguel. Primera aparición auspiciosa de Félix Orode. Para intentar sorprender de larga distancia a Tombolini. No era un recurso que había aprovechado el excursionista. No había pateado el arco en casi todo el juego desde larga distancia. Era segundos antes de que pateara. Y rapidito para tomar decisiones también. Como este derechazo. Que le picó antes a Tombolini. Y por eso debió esforzarse el experimentado arquero. Un paso por Portugal y por el fútbol español también para el nigeriano Orode. Sí, en Lleida. También jugó aquí en la Argentina en comisión de actividades infantiles. Sánchez que presionaba. Había falta de Guillermo Sánchez sobre Mariano Gerling. Impreciso, Olimpo. No se notan. Tendrían que ser evidentes, notorias, las diferencias técnicas entre un equipo de primera división y uno de la cuarta categoría del fútbol argentino. Aquí le cometen infracción a Mariano Gerling. Que se ha volcado decididamente por el sector derecho. En la zona de mitad de cancha. El conjunto de excursionistas. Orode. La lleva el nigeriano en la marca rosada. La protege Orode. Se equivocó Julián Villanueva. El rebote de Pablovi. Le cayó a Litre. Corrige Sosa. Orode. Romero. Oportuno pase para Sánchez. Por fuera viene picando. Lazo. La pelota para Lazo. El cruce expeditivo de Julián Villanueva. Roldán. Gerling. Buscaban a Ledesma. El cruce oportuno de Tejera. Sánchez. Villanueva. Tejera. Roldán que intenta recuperar la pelota. Así la tiene Patricio Roldán. Infracción. Sí, lo fue. De Tejera. La pelota para Lazo. Viene buscando colocación Litre. Llega también Romero. Acompaña a Pavlovich. Lazo. Le salió un pase que corre Litre. Se esfuerza Marco. La domina Litre. Persiste el peligro para Olimpo. Allá va Litre y el centro de Litre. No llega Pavlovich. Rosada. Se acomoda el bombón. Sigue Rosada. Le quitó Roldán. Orode para la réplica. Se escapó el nigeriano. Lo corre de atrás Jerez. Y aquí la tiene Ledesma. Lo acompaña Quintana. Se viene excursionista. La tiene Ledesma. Que levantó la cabeza. Lo encontró Gerling. Aquí está Mariano Gerling. Se viene excursio. Queriendo empatar el partido. El centro de Gerling. Atención que viene llegando. Y se acomoda Quintana. La tiene Quintana. No lo comprendieron. No le tuvieron fe. Insiste excursionista con Roldán. El susto pasó para Olimpo. Los problemas de coordinación defensiva de Olimpo en esa última jugada. Iban todos para un lado. Iban con el que tenía la pelota. Y dejaban libre a otro. Empuja Pelosi. El centro para la entrada de Ledesma. El rebote. Va Orode. Orode. Hacia atrás despeja Tejera. Tombolini. Esto vale. Tirate un cagón. Cuando la quería Quintana. El despeje de Jerez. Sale Fasanela cuando presionaba Litre. Golema que no puede. Le pega de afuera Tejera. Orode como último hombre. Y ahora Fasanela. En el buen sentido, ¿no? Porque el jugador está en una pierna y sin embargo pretende quedarse. Orode. Va el nigeriano. Sosa que fue al ataque. Parnizari que despeja. Formado en Lanús. El grito fue que se quede al rebote. Todo excursionista jugó en el área de Olimpo. Le pega Mariano Gerling. El centro cerrado contra el área. ¡Al rebote! ¡Gol! ¡Quintana! ¡Gol! 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 ¡Excursionista! ¡Excursionista! ¡Maravilla! Tres categorías por encima. Lo logra Quintana. Lo logra Quintana. Lo festejan todos. Realmente es una fiesta con solo ver esa tribuna colmada de hinchas de excursionistas. Creían ellos. Creían todos. Y de tanto creer, de tanto confiar, los milagros suceden. Las hañas se logran con este grupo de jugadores que permanecerán por mucho tiempo pensando y más allá del resultado que se pueda dar en esta eliminatoria, en este momento, en este festejo. Y el nigeriano, Félix Orode, a punto de creer en la historia de excursionistas. Van a patear en el arco que tiene... ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Nunca se desespera Atletico. ¿Cuál es el cambio? Primer cambio en la comisión de actividades infantiles a la cancha con el número 18, el hombre nacido en Lagos, en Nigeria, el ex San Lorenzo y Chicago, Félix Orode, camiseta 18, se retira con el 7, Franco Asensio. Uno más de punta tal vez, con el ingreso de Orode, por un Franco Asensio que tocando la pelota corto anduvo bien, pero no pesó demasiado en el juego. Y también se prepara un cambio en Atletico de Rafaela. Odoré. Carnielo. Odoré. Centro al área. Se venía Romero. ¡Gol! ¡Gol de la CAI! A los 16 minutos se descuenta el Romero. Y yo que esperaba un gol de Rafaela. Señores, el partido está 3 a 1. ¡Qué intuición, Brico! Un gol iba a haber, pero se lo merece la CAI, ¿eh? Por no pegar una sola patada, por no recurrir al juego brusco, por tocar la pelota contra el piso, por ser superado y estar yéndose al descenso y sin embargo jugar de igual a igual, tratando de afrontar con sus armas, que son menos... Acete fanático al ritmo del Kini 6. ¡Orode! ¡Orode! Llega Pippo Cáceres. La pelota es para la CAI. Se viene a Rosso. Se viene al área para buscar otra vez el jugador Romero. Llega también Segel. Orode parado frente al jugador. Ya la ve. Carnielo. Fisore. Carnielo. A un toque juega Atlético. La pierde Cáceres. ¡Orode! ¡Va el nigeriano! ¡A ver! ¡Orode! ¡Upa! Cerca del palo derecho se pierde la pelota, señores. Le dice de todo Rubilar que esperaba el pase de gol, pero Orode atento para ir a anticipar a Pippo Cáceres, que la para mal a la pelota. Rompe la línea de los volantes. Superan velocidad a Bobaglio porque se va abriendo sobre una punta. Claro, le puede dar el pase de gol a Rubilar. Pero está de frente al arco. Lo que hace Orode no está mal. Pegadita al palo derecho. Se lo perdió el nigeriano. Treinta y cuatro, señores. González va... ...de la CAI, ¿no? No, ninguna ha molestado. Y vos sabés que ha cambiado mucho en los últimos partidos. No ha tenido, salvo la expulsión de Ponce, pero en las últimas diez fechas se sólo tuvo dos expulsados. Orode. Algunos pueden hablar de inocencia. Para mí es juego limpio y lo deja muy bien parado el equipo de la CAI. Un dato como este. Pierde cinco a uno. No pegó una patada. Bobas. Plotando en un partido. ¿No? Si algunos lo entendían, ¿no? Orode. Orode. Remota. Con los viejos códigos, ¿no? Centro al área, señores. Orode. Orode. Se viene otra vez la CAI. Quiere Romero. Va Bobas. Viene Romero. El hermano carniero que estaba controlando este SACS. Le da como...